Humilladas Lili Tellez y Kenia López Rabadán, esto es lo que salen a decir en contra del presidente López Obrador, pero quedaron ellas solitas como unas ignorantes. Vámonos amigos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si de otro lado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, humillan a Lili, a Kenia López Rabadán, pocos vieron esto, no aguantaron, están acabadas estas senadoras prianistas. Y es que Lili Tellez sale con el siguiente mensaje en redes sociales. Dice Lili Tellez, ni matarlos, ni quemarlos, ni doblarse sin tocarlos. Los delincuentes solo tienen un derecho, el debido proceso. Mi solidaridad con las víctimas del crimen organizado, que también son víctimas de AMLO por promover y garantizar la impunidad. Quitemos el poder anarcomorena. Ajá. Así como salió Lili Tellez a solidarizarse con Azucena Oresti, que realmente la que se debió solidarizar es con el padre de Devani Escobar, porque Azucena Oresti revictimizó a la pobre Devani que en paz descanse. Y Lili Tellez sale con estas tarugadas. También de igual manera salió la senadora Kenia López, pero antes de pasar a ella, esto le saben a responder en redes sociales a la senadora traidora. Dice tanta solidaridad que esta señora se metió al partido que inició este ciclón de sangre, muerte y drogas en dos mil seis. Aquí pone Lili Tellez, un narcotraficante era el jefe de la guerra contra el narco. Así el nivel de ineptitud y de deshonestidad de Felipe Calderón. Imagínense. Esto decía Lili Tellez de Felipe Calderón. Felipe Calderón, un presidente que emanó del partido del PAN, al cual Lili Tellez salió a meterse. Por eso el rostro de la traición. Y en traición una vez, traiciona mil veces. Ahí está. Esta vez morena y se brinca con el PAN. La coalición ya saben, le ponen aquí los logos de PRI, PAN, PRD y MC, bueno, ahí se la chocan, ¿no? Le ponen aquí alto al odio. Pero Lili Tellez, ¿qué podrá pensar de Felipe Calderón? Porque pues estaba rodeado de todos estos delincuentes que operaban a presuntamente con los traviesos, con los narcos, y pues resulta que Felipe Calderón no sabía. ¿Será que Lili Tellez tenga la moral para poder defender a Felipe Calderón? Dice el PRIAN RDMS es el verdadero narco y crimen organizado. Por eso sale esta publicación. Guerra contra el narco de Calderón logró un crecimiento del 900% de grupos criminales. Esto con fecha, miren, 7 de febrero del 2017. De acuerdo con cinco estudios realizados por el CIDE, la guerra contra el narco de Calderón aumentó 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos. Y por esto te lo leo, ¿no? Porque el presidente López Obrador, cuando menciona que era preciso salvar más vidas y no generar una masacre, no solo contempla la muerte de los traviesos, de los sicarios, de los narcos, también están contemplados la gente del ejército, pero también la gente civil que pues pudiera ocasionar en un enfrentamiento en plena luz del día, en plena calle. Mucha gente dice, es que AMLO soltó al hijo del Chapo, allá en Sinaloa. Pregúntenle a un sinaloense, pregunten cómo estaban ahí, en el Twitter, porque la ciudad fue tomada y hubo guerra en plena ciudad. Y decía, paren esta masacre, por favor, señor presidente. Y cuando se paró, muchos lo agradecieron, pero muchos, muchos más no entendieron. Y salieron a decir cómo es que lo soltaron, cómo es que esto y lo otro, cuando fue que se comentó en la mañanera, en la conferencia mañanera. Muchos dirán, fue un desacierto. Probablemente. Sobre todo porque el ejército pues se vio sobrepasado, nunca imaginaron que fuera a pasar algo así. Pero lo que se buscaba era sobre todo salvar las vidas inocentes, los civiles, los que no tienen nada que ver. Por otro lado, Kenia López Rabadán sale a mencionar lo siguiente en este video, en su famosa contramañanera que pues solo algunos cuantos cientos ven. El país atraviesa una alarmante crisis de inseguridad. El gobierno no solo abraza, sino ahora protege a los delincuentes. Desde que Morena llegó al gobierno, han asesinado a más de 116 mil personas. Es decir, al día matan a más de 95 personas en México. Se tienen registros de personas desaparecidas desde 1964. Pero una de cada tres personas desaparecidas en nuestro país se ha dado con el actual gobierno. Más de 25 personas salen de sus hogares cada día y no regresan. Aunado a ello, México se ha convertido en el peor país para ejercer la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. En lo que va de esta administración, 60 periodistas han sido asesinados, asesinadas. Tan solo en 2022 han sido 11, 11 periodistas asesinados y apenas vamos en mayo. A ello se le suman los más de 100 defensores de derechos humanos que han perdido la vida por esa actividad. Ante este panorama es incomprensible cómo el presidente de la república sostiene, y abro comillas, también los ciudadanos, dice así el presidente, también cuidamos a los integrantes de las bandas. A los delincuentes, señor presidente, no se les cuida, se les atrapa y se les atrapa. Bueno, mínimo que lea bien sus diapositivas, ¿no? Y de hecho aquí se ve que tiene una hoja atravesada, un dedo atravesado. Está oscuro esta parte, como que están tomando mala toma. A los delincuentes no se les abraza, se les detiene y se les lleva a la cárcel. A quienes se debe de cuidar es a quienes respetan la ley, a quienes trabajan, a quienes luchan todos los días por sacar adelante a su familia y a quienes, entre otras cosas, por ejemplo, estudian. Se cuida a las mujeres, no a los delincuentes. Se cuida a los niños, no a los delincuentes. Se cuida a los adultos mayores, no a los delincuentes. Se cuida a los mexicanos que sacan adelante a este país, no a los delincuentes. Con este gobierno, las víctimas no logran justicia, ni verdad, ni garantías de no repetición. La realidad es que los abrazos no han resuelto el problema de la inseguridad y este gobierno ha fallado en su estrategia, contribuyendo con ello a un clima de mayor impunidad, mayor inseguridad y mayor letalidad para los mexicanos. El gobierno federal no está atendiendo el problema. La delincuencia organizada está desbordada y está exponiendo a los mexicanos en su patrimonio, en su vida y en la vida de sus familias. Con su mensaje deja claro el presidente López Obrador que no conoce la ley, porque la ley establece claramente acciones para detener y sancionar a los delincuentes. Desde aquí le digo al presidente de la república, deje de encubrir y deje de proteger a los delincuentes. Bueno, esto es lo que sale a decir la senadora Kenia López Rabada. La verdad, no sé cómo es que tienen el valor de salir a decir estas cosas, parece que se les olvida todo lo que hicieron sus mandatarios en sexenios anteriores. Por cierto, este video con dedicatoria para la IT es donde pues ya escucharon la suma de firmas para que la desafueren. Tipios por los que fue electa. Es por esto que ya reúne más de 140 mil firmas a través de la plataforma Change.org para que se le haga un juicio de desafuero. La panista ha dado la espalda a sus más de 510 mil ciudadanos al afiliarse a la bancada panista y darle espalda al programa del proyecto de la 4T y que se sustenta en los principios de la austeridad y honestidad. En este criterio, resulta esencial para que los honorenses puedan tener una representación que refleje sus verdaderos intereses e inquietudes, por lo que se hace urgente que deje el cargo y se llame a su suplente, quien sí representa de manera genuina el programa, criterios y principios del proyecto de nación que encabeza AMLO. La panista no ha hecho méritos suficientes para ocupar la bancada, por el contrario, se ha visto envuelta en múltiples polémicas. Por ejemplo, a esta panista no le gusta trabajar. De acuerdo a una investigación de Sin Embargo, en los registros oficiales se revela que desde que llegó al Senado en septiembre de 2018 a la fecha, la esmorenista acumula 26 sin asistencias justificadas, cuatro ausencias por encontrarse en comisión oficial, 12 sesiones en las que pasó lista pero no estuvo en el pleno, así como otras 52 sesiones en las que faltó al menos a una de las votaciones tras pasar lista. Durante su cuarto año en el Senado, Telles faltó de forma justificada en cuatro ocasiones, pero también abandonó 14 sesiones, tres de ellas sin participar, y las otras 11 con algunas votaciones tras las que luego se fue. Mientras que de febrero de 2022 a la fecha, acumula tres faltas justificadas y ausencias en cinco de las nueve votaciones de dictámenes el pasado 2 de marzo, la panista Lili Telles se hizo popular en las redes sociales y le adjudicaron el calificativo Lady Chatarra porque a sus honorenses desde hace varios años les había prometido una ambulancia, lo cual no pudo cumplir. No lo cumplió hasta hace apenas unos meses, después de años de presiones, y como era de esperarse culpó a la 4T de su supuesta incompetencia. También se le ha visto con lujos, probablemente dinero conseguido del chayote, pues no hay forma de que una panista adquiera un Porsche valuado en 1.5 millones y acompañada de guarruras. ¿Tanto dinero deja oponerse a todo lo que diga AMLO? Y no solo eso, su Porsche tenía placas de Morelos para que su camionetón no pague tenencia en la Ciudad de México, porque en Morelos no pagan los autos de lujo. Ahí está nada más, para que sepan el tamaño de la calaña de Lili Telles, que por cierto hay que recordarle que en el Hotel Plaza Álamos espera que esta señora pase a pagar su adeudo, se fue sin pagar y ya lleva casi cuatro años que no vuelve. Así que ahí se lo recuerdan a las senadoras si lo ven. Pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales, nos estaremos viendo en una próxima videoinformación. Y déjame tu comentario al respecto. ¿Quedaron humilladas? ¿Quedaron como ignorantes? Házmelo saber. También te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de Notivega, de Vecino Político, así como de Radar Político. Échales un vistazo. Pues amigos, nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.